Hola, bienvenidos al canal Paz Mundial. Argentina. En este caso voy a estar hablando de Javier Milei. Te dice que te da la oportunidad de ganar 2000 dólares, pero vos le tenés que dar tus datos al peluca. Avivate, pibe, te están cagando. Y esto vas a hacer así. Por Twitter y diferentes medios se compartió el sorteo de la dieta que te va a dar 2000 dólares. Peluca Milei, ¿qué tenés que hacer vos? Dejarle tus datos, registrarte y dejarle todos sus datos. ¿Vos te crees que vas a ganar esto? ¿Estará limpio? ¿Estará arreglado? ¿Quién puede confiar en esta gente? Mi ley, esto contradice su campaña. Usted dice que no hay que hacer calidad con dinero ajeno. No solo está haciendo un sorteo, sino que está recaudando datos con dinero ajeno. Si renuncia a la dieta, déjela en una cuenta y después que la use el Estado o quien sea, déjela en una cuenta bancaria. No la utilice. Dónelo a, no sé, déjela ahí congelada hasta que logre su proyecto de ley que falló. Pero deje de vender espejitos de colores a la gente. Desde acá yo no aconsejo participar en este tipo de sorteos. Se están quedando con tus datos, te piden tu DNI y todo, y las chances de que ganes son muy pocas. Por el momento, una en 600.000. Y andás a ver si esto es honesto. Tuve un sueño que lo puedo relacionar. Soñé que veía como un sorteo superficial estaba arreglado y gente de política me quería matar. Pero fue un sueño que no tiene nada que ver con esto, pero este sorteo, no seas boludo, te están cagando. Te venden una oportunidad en, no sé, cuánto lleguen, a hacer los ilusos que les dejen sus datos. Mi ley, dedíquese a hacer leyes como la gente. Realmente trate de prometer lo cumplido, pero sus propuestas no saben ni cómo llevarlas a cabo. No hay un plan, no hay nada, no hay una plataforma. Solo demagogia y falsa propaganda y, obviamente, con la plata de los impuestos, hacer propaganda para su candidatura presidencial. O vaya a saber, no sé para qué año, si para el 2025 o más adelante. Así que, tené cuidado que, pibe, te están cagando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!